la computadora Buenas noches jóvenes de Teoría Contable 1 Entramos a la sexta sesión Voy a tomar la foto de evidencia para mandar al grupo Espera un momentico Tomo la foto Bueno, vamos a ver hoy Primero hay una investigación sobre el método científico Les saco mi lapicero para hacer mis apuntes Los que van a participar Entonces Empecemos, ¿quién empieza? Yo, profe Ya tenía abierto el micrón Pilar Tengo definición de método científico El concepto de método proviene del griego métodos, camino o vía y hace referencia al medio que se utiliza para llegar a cierta meta científico Por su parte, es el adjetivo que menciona lo vinculado a la ciencia Un conjunto de técnicas y procedimientos que que se emplean para producir conocimiento El método científico, por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico utilizando para esto instrumentos que resulten fiables Lo que hace este método es minimizar la influencia de la subjetividad de lo científico en su trabajo El método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y formulación análisis y modificación de hipótesis Las principales características de un método científico válido son la falsabilidad y la reproducibilidad y la repetibilidad de los resultados corroborada por revisión por pares por pares Algunos tipos de técnicas o métodos utilizados son la deducción, la inducción, la abducción y la predicción entre otras Tengo más, ¿sigo leyendo? El método científico ¿Tienen los pasos? ¿Tienen los pasos? No obstante Ya lo tengo por acá Entre los pasos necesarios que conforman el método científico se halla La observación El investigador debe apelar a sus sentidos para estudiar el fenómeno de la misma manera en que se muestra en la realidad La inducción Partiendo de las observaciones, el científico debe traerlos Perdón, perdón, primero la observación, muy bien Uno, apunte los pasos Observación Segundo La inducción Partiendo de las observaciones, el científico debe extraer los principios particulares de ellas El planteo de una hipótesis, surgido de la propia observación La tercera, el planteo de una hipótesis, dale La cuarta, la demostración o refutación de la misma y la presentación de la testis, la teoría científica Esos son los pasos que tengo ¿Quién tiene más? ¿Algo ahí? ¿Y a mí? Luis Carlos Bueno, voy a hablar de las características del método científico En síntesis, un método teórico Es sistemático, o sea, que tiene sentido de orden Disciplina que busca garantizar un nivel aceptable de reproducción y validez Es a la vez inductivo y deductivo Esas son como otras características Tiene una base empírica Yo por aquí saqué un pedacito de conclusión del método científico Está concluido por cinco pasos Pues lo que estábamos hablando ahorita es la observación Y es un conjunto de pasos ordenados Que se emplean para adquirir nuevos conocimientos Basados en el empirismo La medición Y están sujetos a la razón O sea, como una síntesis de lo que es el método científico Les sigo leyendo las características Siga Tiene una base empírica que emplea la observación directa Para obtener los datos objetivos necesarios Que documentan el conocimiento obtenido Emplea el examen crítico El científico somete sus resultados a la prueba Empírica Se haya sujeto a la revisión Y resultados que no son nunca definitivos El método científico es circular O sea, la interacción continua entre experiencia y teoría La teoría alimenta a la experiencia Y esta a la teoría O sea, como viceversa Y el objetivo es entrar en un proceso de retroalimentación Que permite la acumulación de conocimiento Otra característica es que busca controlar los factores Que no están directamente relacionados Con las variables en cuestión Pero que pueden influir sobre ellas O sea, como otras bases aparte Esa sería pues como Como lo que yo investigué Por eso Muy bien, Luis Carlos ¿Quién más tiene algo ahí? Bueno, el método científico no es que sea muy No, profe Dígame El método científico es la herramienta que se utiliza para establecer leyes y teorías Un procedimiento que se sigue para hallar la verdad y transmitirla Consta de seis pasos Observación Planteamiento del problema Formulación de la hipótesis Experimentación Siste los datos Y las conclusiones ¿Quién habló ahí? Caterine ¿Sardia? 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 Ok Bueno Creo que ya no queda Más que claro Lo que son los Es que eso Profe, perdón Más que todo Todo redunda en lo mismo Nosotros ya Estamos viendo La materia de metodología De la investigación Y pues ahí Vimos ya Esa serie de pasos Que fueron los que Acabó de decir Caterine Y pues de pronto Se resume Un poquito Es que en el estilo O forma de hacerlo Ahí se resume La metodología Donde se utilizan Unas técnicas Unos métodos Y procedimientos A seguir Bajo esos parámetros De los pasos Que ella mencionó Que es una pregunta Que se formula Posteriormente Viene la observación Sigue la hipótesis Experimento Análisis de datos Y conclusiones En eso Quedamos En metodología De la investigación Y pues pienso Que ahí se resume Toda la teoría Sobre ese tema A eso Apuntaba ¿No? Ustedes Métodos científicos Lo vean En ese Seminario La investigación Contable Metodología De la investigación Teorías contables Son muy Que son como Procesos reiterativos Porque en el momento De usted hacer Una investigación Pues ya sepa Cómo puede Empezar a hacer Su proyecto De investigación ¿No? Para eso es Por eso les quería Agregar eso Dentro de La teoría Contable De darle Ese punto De Cuál es el método Y muy bacano Que lo estén viendo En otra materia Pero se reitera De que Estamos en lo mismo Muy bien Ahora Antes vamos Voy a compartir La pantalla Vamos a Hablar entonces De lo que había Para hoy Escuela del pensamiento Contable ¿Quién empieza? Yo Dale Entonces hablamos Con la Corriente Hacendalista Y definición Dice que es El sistema De personas Y medios Materiales O inmateriales Que en sentido Dinámico Conducen a la sociedad A cumplir Una finalidad Tenemos la Escuela Hacendalista Prescientífica Representante De la Escuela Hacendalista Primitiva Jue Lucas Pasioli A quien A través De su Obra Suma Y Aritmetis Geométrica Proporcioniti Proporcionalita De 1494 Da a conocer Al mundo El uso De la partida Doble En la Contabilidad Definiendo La contabilidad Como el arte De llevar Bien Las cuentas De un Negocio Los negocios Se mueven A través De cuatro Elementos Que es Dinero Bienes Sustanciales La elección O decisión De mercader El crédito Basado Basado En la Buena Fe Principios La Norma Moral La Palabra Del buen Mercader Basado En su Patrimonio Y la Buena Fe Católica Era Era su Garantía Se requiere Para el Manejo De los Negocios Ser Buen Contador Y Hábil Calculista Tercero Disponer Oportunamente De un Buen Orden De toda La Hacienda A fin De que Con Brevedad Pueda Tener Noticia El Dueño En cuanto A su Débito Así Como A su Crédito Tiene Un Método Contable El Proceso Contable Se inicia Con la Operación De Inventariar Luego Jornalizar Y Por último Mayorizar Para Terminar En un Buen Balance De Comprobación El Modelo Parte Del Estudio De La Hacienda Del Negocio Y Se Divide En Dos Particularidades Una Llamada Inventario Y La Otras Disposiciones Eso Es lo Que Tengo No No Es La Teoría De La Hacienda Lista Todo Eso Tiene Que Con La Hacienda Lista Lo Que Conseguí Bajo Ese Bajo Ese Criterio Ya Profe Entonces Empezamos Por Escuelas De Pensamiento Contable Si Por ahí Bueno Etapas Del Pensamiento Contable La Contabilidad Nace Como Una Técnica De Registro Y Ha Evolucionado Hasta Un Pensamiento Teórico Que Sustenta La Práctica Contable La Evolución Del Pensamiento Contable Está Ligada A La Economía Y El Comercio Que Plantean Nuevos Desafíos Para Llevar La Contabilidad De Los Negocios Etapas Del Pensamiento Contable Primera Etapa Primeros Registros Contables Hasta El Auge Del Comercio En El Siglo VIII Segunda Etapa Surgimiento Y Desarrollo De La Partida Doble Tercera Etapa Difusión E Implantación De La Partida Doble Cuarta Etapa Surgen Diferentes Corrientes De Pensamiento Contable La Contabilidad Ha sido Abordada Desde Diferentes Corrientes Y Teorías Con El Fin De Darle Un Carácter Científico Económico Administrativo Y Jurídico En Ese Sentido Surgen Las Denominadas Escuelas Del Pensamiento Contable Que Dan Que Dan Cuenta Del Componente Teórico De La Contabilidad Y Tratan De Explicar La Finalidad De La Contabilidad Dependiendo Del Periodo Y Del Contexto En El Cuál Se han Dado Se Pueden Distinguir Las Siguientes Escuelas De Pensamiento Contable Escuelas Clásicas Del Pensamiento Contable Escuelas Económicas Del Pensamiento Contable Escuelas Contemporáneas Del Pensamiento Contable Para Escuelas Clásicas Del Pensamiento Contable Características Generales Periodo Desde El Nacimiento De Las Primeras Escuelas Pensamiento Contable En Siglo 18 Hasta El Programa De Investigación Económico Siglo 20 Propósito Esencial Funcionamiento De Las Cuentas Tienen Alguna Relación Con La Administración Y Con La Economía De La Empresa No Aparece De Forma Clara En El Concepto De Valor Económico No Se Pretende Formular Teorías Sobre La Contabilidad No Aparece De Forma Clara La Utilidad De La Contabilidad Para La Toma De Decisiones Escuelas Clásicas Teoría Contista Teoría Del Propietario Escuela Lombarda Escuela Jurista Personalista Escuela Controlista O Materialista Teoría Contista Percursor El Francés René De Laporte Alrededor De 1685 Pretendía Explicar Y Justificar Las Reglas Que Rigen Los Movimientos De Las Cuentas Distingue La Personalidad Moral De La Empresa De La Personalidad Moral Del Propietario Alguien Entrega Y Alguien Recibe Un Valor Los Terceros Tienen Relaciones Con Con Propietario A Través De La Empresa El Propietario Puede Ser Deudor O Acredor Teoría Del Propietario Surge A finales Del Siglo XVIII En La Gran Bretaña La Empresa Tiene Una Personalidad Distinta A La Empresa Tiene Un Patrimonio Integrado Por Bienes Y Derechos A Su Favor Activos Créditos Y Obligaciones En Su Contra Pasivos Los Elementos Que Integran El Activo Y El Pasivo Se Deben Clasificar Según Su Naturaleza En Grupos Llamados Cuentas La Teoría Del Propietario Es Un Antecedente De La Teoría De La Agencia Escuela Lombarda En Siglo XIX Florecimiento Del Pensamiento Contable En Italia Cuyo Propósito Es De Elaborar Teorías Científicas Contables Relacionadas Entre La Contabilidad Y La Administración Empresarial Francisco Villa Principal Representante El Objetivo De La Contabilidad Es El Control De La Empresa La Contabilidad Combina Nociones Económicas Administrativas Aplicadas Al Arte De Llevar Las Cuentas Separación Entre Tenedura De Libros Y La Vinculación De Nociones Económico Administrativo Para Llevar Las Cuentas Escuela Jurista Personalista Principales Aportes Italiano Servoni 1183 1880 1886 Siglo XIX Existe una responsabilidad jurídica entre las personas que administran el patrimonio de la empresa Los extraños y el propietario tienen cuentas distintas El administrador regula las relaciones entre extraños y propietarios Los deberes de los extraños son derechos del propietario Los derechos de los extraños son deberes del propietario Derecho o abono es sinónimo de haber Deber o cargo es sinónimo de débil Escuela 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 Controlista O materialista Creador Fabio Vesta Oposición A las Oposición A las escuelas que personalizan las cuentas La contabilidad tiene un carácter económico Estudio y control de la hacienda A sus diferentes valores se les abre una cuenta Y no a las personas subyacentes Fases de la administración hacendal Gestión Dirección La función de la contabilidad es el control de la riqueza hacendal Contabilidad y control económico son términos equivalentes La contabilidad es la ciencia de control económico de las empresas Finalidad teórica Estudia y enuncia las leyes del control económico en las haciendas Finalidad práctica Aplicación de las normas o leyes en distintas haciendas Teoremas patrimoniales El capital de una empresa está en función De los elementos activos y pasivos Las variaciones en activos y pasivos Se reflejan en el patrimonio La suma de los cargos Es igual a la suma de los abonos La cuenta tiene una función económica La escuela controlista o materialista Es una escuela de transición Hacia el neocontismo Escuelas económicas Escuelas económicas ¿Sigo, profe? No, déjala aquí porque me la dejas asignar a los demás ¿Quién va a aportar otro? Si estamos hablando de las escuelas todas Pues sigue posteriormente las escuelas económicas Del pensamiento contable Y por último sigue las escuelas contemporáneas del pensamiento contable Que siempre son varias No sé si usted Querrá que se lean todas Ahorita, ahorita Javier Ahora miremos quién iba a hablar Dale Yo, profesor Dale Yo habla sobre la escuela controlista Dice que tiene como representante a Fabio Vesta La escuela controlista pone especial énfasis En el carácter económico de la disciplina contable Al centrarla en el estudio y control de la hacienda Clasificada como gestión, dirección y control Siendo el papel de la contabilidad Ejercer el control de la riqueza La escuela controlista con Fabio Vesta Define el patrimonio como un conjunto de bienes O fondo de valores Es decir Lo analiza desde el punto de vista económico Las cuentas como elementos De representación de los elementos Que conforman el patrimonio No van a captar derechos ni obligaciones Sino hechos materiales Teoría materialistas Y valores Teoría valorista Para Fabio Vesta La contabilidad no Ha de servir como garantía Frente a terceros Sino para conocer Y controlar la hacienda Así las cuentas Tienen como misión El registrar las alteraciones Del valor Que experimentan Los elementos patrimoniales Representados por ellos Listo, profesor Muy bien ¿Quién más va a hablar? Porque Javier está que se hable Y los vea sin nada Yo tengo Pero yo iba a hablar Sobrelo Lo que pasa es que Profesor Necesitamos mirar de pronto Porque creo que estamos abordando Así Diferente a como viene La consecución de la guía Porque pues primero Ahí estaba la hacendadista Y posteriormente La controlista La controlista Entonces no sé Si vamos a seguir hablando Opinando sobre este mismo punto No importa No importa Ahorita la redondeamos Bueno ya Dale María Fernanda Yo tengo Tranquila Pilar La escuela controlista Esta corriente Entiende que el objeto De los estudios contables Es el control económico De la riqueza Haciendal Favio Oesta Quien al abandonar El neocontismo Se tornó cada vez más Enferreo Adversario de Servoni Y los personalistas De la escuela Controlista De Fabio Oesta Hay que subrayar Su clara delimitación De la contabilidad En relación con la economía De la empresa Así como su visión Económico Administrativo Del patrimonio En la que Destaca de manera especial La función económica De la cuenta También es de interés De interés El intento Formalizador A partir de los Teoremas Indicados Muy bien Pilar Quien es así Es un resumen Pues tengo así Como un cuadro En donde dice Escuela controlista Fabio Bexta Hace énfasis En el carácter Económico De la disciplina Contable Al centrarla En el estudio Y control De la hacienda Clasificar Clasificada Como gestión Dirección Y control Siendo el papel De la contabilidad Ejercer el control De la riqueza Escuela personalista Italiano Servoni 1883 1886 La contabilidad Es una disciplina Que estudia Las funciones De la administración Económica La organización Y de la disciplina Interna De las empresas El cálculo Es decir De la aplicación De las matemáticas El método De registro Destinado A coordinar Y representar Los hechos Administrativos De la empresa Escuela Lombarda Francisco Villa En el siglo XIX Presentó El florecimiento Del pensamiento Contable En Italia Hasta el siglo XX Su propósito Es elaborar Teorías Científicas Contables Relacionadas Entre la contabilidad Y la administración Empresaria Teoría De propietario Huss Craft Stems A fin del siglo XVIII Destaca En Gran Bretaña Una de las reglas Importantes Que expone Que la empresa Por bienes Y derechos A su favor Activos Créditos Y obligaciones En su contra Pasivos Y estos deben Ser clasificados Según su naturaleza En grupos De cuentas Y teoría Contista Francés René De Laporte La primera escuela De interés En la historia Del pensamiento Contable Pretende Explicar Y justificar Las reglas De que rigen Los movimientos De las cuentas Eso es lo que Tenía las escuelas Clásicas De ahí sigo Las escuelas Contemporáneas Y escuelas Económicas Esperemos Kevin ¿Qué va a decir? Pues vamos Tengo la escuela Norteamericana La Rosajona Sí señor Dale pues También en Estados Unidos Hay un grupo De lingüistas Que se acerquen Al lenguaje Desde un punto De vista funcional Inspirados Para los Para los Prangüeses Han desarrollado Un modelo Que procura Establecer Tipologías Universales Muchos de ellos Tienen el conocimiento Amplio De lenguas No Y de europeas Probablemente Debido a la influencia De gran escuela Linguística Norteamericana El Distribucionalismo Que utilizan Para generalizar Las tendencias Existentes Entre ellas El acercamiento A los Hechos Del lenguaje Se realiza De forma Empírica Para él Existe Helliday Helliday Es que se dice ¿No? Profe Para él Existe Una independencia Entre la sociedad Y el sistema Para los Funcionalistas Norteamericanos La independencia Se desarrolla Entre el sistema Y las estructuras Cognitivas De los humanos Entre esta Corriente El lenguaje Se presenta De una forma Y no de otra Porque las mentes Humanas Están estructuradas De cierta manera Nosotros como especie Percibimos El mundo exterior De manera específica Y procesamos Las Y sensaciones Que nos llega De manera específica Este hecho Se refleja En las lenguas Porque se Porque se Función Porque su función Para lo cual Han evolucionado Que nos permiten Comunicar Nuestro saber Nuestra percepción Del entorno Muy bien Ahora sí Javier Abre pues Probe Bueno Entonces De pronto Para que vaya Que ando Finiquitado Las dos primeras Escuelas Las dos primeras Escuelas Que vimos Que es La sendalista Y la controlista Entonces La sendalista Lo que En sí En lo que se Fundamentaba Lo que se dirigía Era El buen mercader Basado en su patrimonio Y la buena fe católica Como garantía El otro En lo que se Definía La La sendalista Era que Se requería Para el manejo En los negocios Un buen contador Y por último Un buen orden De toda la hacienda A fin de que Con brea Pueda tener noticia Del dueño En cuanto a su Dédito Así como a su crédito Es decir Que el dueño De la De la empresa O del negocio Debería tener ya Control Sobre lo Lo que ingresa Y lo que sale Y para la Teoría Controlista Pues el El objeto De En la contabilidad Y Era el control De la riqueza Sendal Eso era lo que Que En esa En esa frase Se resume El controlismo Y a través De que Se ejercía el control A través Del patrimonio A quien lo definía Como un conjunto De bienes O fondo De valores Es decir Lo analiza Desde el punto De vista Económico Y esas son Las diferencias Entre la Sendalista Y la Controlista Lo que hemos visto Hasta el momento Bueno y los Sendalistas Es lo que da origen Como a la parte De hacienda Las Partes de los impuestos Y mire que el controlista Lo que nos da Paso A la parte Del control De la De la parte De la auditoría De la revisoría ¿No? Sí señor Muy bien ¿Qué sigue? La contemporánea Es color inductiva Y deductiva Pues yo le voy a leer Ya Voy a aprovechar Entonces leo Lo que tengo De la contemporánea Dale Entonces dice Que El paradigma De la utilidad Staubus En 1986 Peasnel En 1981 Y Tuva En 1989 Ellos Hablan sobre La disminución Del interés Por la riqueza Y la renta Y aumento Por la preocupación De los usuarios Y objetos De la información Financiera Se da la evolución Del concepto De usuario De la información Financiera Se da la aplicación De los objetivos De la información Financiera Que determina La orientación De sus reglas Se dan los requisitos Para la utilidad De la información Financiera Se incrementa La información Financiera Y nuevos ámbitos De regulación Contable Una nueva Consideración Sobre carácter Científico De la contabilidad Es teoría Y aplicación Que son normativas Eso es lo que Lo que tengo Sobre las escuelas Del pensamiento Contable Muy bien Muy bien Miremos El módulo Entonces Tenga presente Que la escuela Latina Es una corriente Del pensamiento Europeo Y la escuela Rosajona Es una Corriente Norteamericana Hacia una nueva Doctrina Contable ¿Quién me habla De esto? ¿O quién ha hecho El taller De entrenamiento Yo lo hice Yo lo hice Yo lo hice Uno Profe ¿Cuál hiciste? Dice Que dice Consulta en internet Libros Revistas De congresos De estudiantes De contabilidad Pública Contadores públicos Revistas científicas Entre otros Los temas actuales Que se están trabajando En la profesión Contable Y especial En el área De teoría Contable Pues uno De los Que se está Mencionando Ahora último Es el estrés De los contadores En la personalidad Del contador El comportamiento Contable Y la profesión Contable El ejercicio De la profesión Contable En Colombia Se ha observado Bajo ciertas Condiciones laborales Como una profesión Que genera impacto En la salud física Y mental Del profesional Se presenta Como avance De investigación Una reflexión Que se enmarca Dentro de las Investigaciones Contables Del comportamiento Por medio De un contraste Entre antecedentes De investigaciones Realizadas En literatura Y especializada En ciencias Del comportamiento Se evidenciaron Coincidencias Entre resultados De investigaciones Realizadas Y la caracterización De tipología De profesional Contable Abordadas De la psicología Laboral Y la sociología De los profesionales Se destacan Las condiciones Entre las diferentes Investigaciones Sobre la inmensa Carga emocional Que debe soportar Este profesional Lo que afecta Su salud Y sus relaciones Sociales Y constituye Un costo Psicosocial Y psicoafectivo Importante Que debe asumir Para alcanzar El éxito Profesional Muy bien Perfecto Eso Yo tengo La contabilidad Integral Dale Cuando hablamos De contabilidad Integral Nos referimos A todo Lo que En global Proceso Financiero Que tiene Por objetivo Conectar De manera eficaz Las tareas De contabilización Evaluación Y consolidación De los factores Económicos Financieros Que todo tipo De empresas Buscan para aumentar Su competitividad En el mercado Pero esto Es imposible Si no se cuenta Con su función Contable Sólida A lo largo De la historia De esta especialidad Se han desarrollado Nuevos sistemas Funcionales Los cuales Están mejorando La administración De los activos De las compañías Que son fundamentales A la hora De tomar decisiones De tipo económico Para garantizar La reentendibilidad De su tipo De negocio También Están los beneficios Para adquirir Un sistema De contabilidad Integral Que es Con las tecnologías Que avanzan De manera Eminente Y se hace Cada vez Más accesible Es por ello Que el sector Empresarial Está comenzando A revolucionar Sus prácticas Contables Tradicionales Adquiriendo Nuevos modelos Digitales Uno de los más Populares Gracias a la Eficiencia Es que Ha demostrado Tener en el sistema De contabilidad Integral El cual brinda Múltiples beneficios A su empresa Bien, bien Bien, Johanna Johanna No la ha visto hoy Ay, profe No, acaba de llegar A hacer trabajo Las mujeres Son muy vanidosas De verdad Bueno Por ahí No he escuchado Hoy a Karen A pie Tampoco he escuchado A A ¿Cómo se llama? ¿Qué fue? A Sebastián Y A Mi amigo Potes Rubén Pues yo iba a decir De contabilidad Integral Pero Pero dijo La compañera Lo dijo Lo que yo tengo Prácticamente ¿Qué hablar? ¿De qué? Gracias ¿Qué va a decir? Que yo iba a decir Lo de contabilidad Integral Pero la compañera Dijo algo muy similar A lo que yo tengo Dice que cuando hablamos De contabilidad Cuando hablamos De contabilidad Integral Nos referimos A todo lo que Englua al proceso Financiero Que tiene por objetivo Conectar De manera eficaz Las tareas De contabilización Evaluación Y consolidación De factores Económicos Financieros Eso era Lo que iba a decir Ajá Entonces Ponte Sebastián ¿Qué va a decir? Sí Yo le habló No Hablé yo Sebastián Ah Entendé Profesor Yo tengo Profesor Yo tengo El otro taller De entretenimiento Entrenamiento Dale El de entrenamiento El de que El de las diferencias Entre la escuela Latina Y la escuela Angla Zajona Dale pues Pues la diferencia La escuela Latina Tiene Como interés Público Es decir Generar Bienestar Social Y por otro lado La escuela Angla Zajona Tiene Como finalidad El interés Privado Y su fin Y su fin Es riqueza Al particular La escuela Latina El control Se hace Mediante Revisión Fiscal Y por la escuela Angla Zajona El control Se hace Mediante Las normas De autoría Externa Escuela Latina Escuela De investigación Epistemológica De epistemología Escuela Angla Zajona Escuela De investigación Práctica Y empírica Escuela Latina Protectora De los intereses Estatales Por el otro lado La escuela Angla Zajona Surge De un De opinión De las Empresas Escuela Latina Es la Producción De la Información En Proceso De Construcción Pues Busca Una Adaptación Al Concepto Social Y Ambiental Y por el Otro lado La Producción De Información Radica En Los Estados Financieros Esas son las Diferencias Profe Bueno Compañero leyó las diferencias entonces yo voy a leer la conclusión de esas dos escuelas dice a manera de conclusión se puede afirmar que las dos escuelas inciden en la formación del futuro contador público y a la vez responden a las actuales condiciones de mundialización del planeta así lo afirman dos profesores que es Castillo y Martínez dicen ellos que conviene subrayar que la profesión contable no escapa a los efectos de la globalización y en sintonía con esta se han conformado organismos supranacionales encargados de emitir diferentes tipos de estándares internacionales que todos los países del mundo deberán acoger sin discusión alguna esto en apariencia les permitirá a los países estar sincronizados con la globalización económico financiera y de partícipes del mercado mundial señor bueno yo creo que ya se me quedó sin hablar bueno calentatilla en la tapía qué va a decir sí profe yo no la verdad es que hoy sí casi no estoy tan empapada del tema por eso no no he hecho todavía ningún comentario y valeria fue aquí estoy profe dale pues se nos ha hablado nada dame una conclusión de todo lo que escuchaste hoy karen lo que usted alcanzó a escuchar qué opina no bueno listo entonces yo creo que la la conclusión la dijo Javier y lo interesante aquí es que viene que nuestra carrera ha tenido un proceso a través de la historia y han tenido las corrientes han habido corrientes latinas la corriente anglosajona la controlista y y hablan de unas dice que el tema 7 hace una nueva doctrina contable se puede atribuir la falta de metodologías en contabilidad a la misma evolución contable es decir primero se desarrolló la técnica y hasta ahora se ha creado una preocupación por teorizar ahí donde voy enfocando el trabajo final de ustedes yo ya dije cuál es el trabajo final de ustedes ¿cuál va a ser? ¿Ayer? No señor que yo sepa no bueno pongan estas dos pongan estas dos de trabajo final vamos a hacer un trabajo final con dos preguntas pero ojo vamos a hacer un trabajo no vamos a responder las preguntas como decirlo parcial no es que así trabajo final ¿por qué primero ¿por qué se debe dar dar qué pena profe me repite el trabajo final pero no es una pregunta para responder sino para hacer el trabajo como tal sería ¿por qué se debe dar la en las universidades las teorías contables ¿por qué se debe dar o no los postulados teóricos contables pues o sea lo que quiero entender es que usted me diga si es bueno que se deben las teorías contables ya sustente su afirmación va a decir sí o no y por qué mire lo que está diciendo hoy en el tema 7 de la nueva doctrina contable dice que se puede atribuir la falta de metodologías en contabilidad y en la misma evolución contable es decir primero se desarrolla la técnica y hasta ahora se ha creado una preocupación por teorizar este lentísimo proceso de cambio de una actividad práctica a una actividad teórica indica que es necesario profundizar en la búsqueda de una metodología contable lo que yo quiero es que usted me diga pero soportado sustentado con referencias teóricas que encuentre en el internet por qué es bueno o no si usted no está de acuerdo que den teoría contable por decirle algo yo soy un profesor de la universidad del valle que decía que las teorías contables deberían de darse en todos los semestres 10 teorías contables pues yo en el valle apenas vi 2 ustedes van a ver 2 pero lo que yo quiero con esa pregunta es de que usted con base a todo lo que habíamos visto en el módulo usted ya tenga un argumento para decirme si hemos dicho si es necesario teorizar o tener la parte epistemológica de su carrera y la segunda pregunta es según el carácter polisémico de la contabilidad que es para usted ¿qué es para usted? según el carácter polisémico de la contabilidad ¿qué es para usted? usted me dice si es un arte si es una ciencia si es una tecnología si es un sistema de información si es una disciplina o una profesión ¿listo? la segunda clase creo el carácter polisémico de la contabilidad también me lo sustenta no es que me van a decir no puede para mí una técnica ¿por qué? porque yo lo voy a enfocar por la parte del hacer y ya no y me investiga y me sustenta con postulados y con hay que contar que es un trabajo final esos dos serían los trabajos finales el cabo final para las dos preguntas resolver ¿cuándo lo entrega? pues la última semana que es el día 26 dentro de 8 le damos clase y para el día 26 yo creo que para el día 26 solamente colgaría colgaría la en actividades el trabajo pues le diría esto y y lo presentaría a usted para no tener clase ese día ese último día solamente usted entregan el parcial el parcial no el trabajo final ¿listo? antes yo ¿qué hacía? antes yo hacía o también me lo puede hacer así con un ensayo o sea lo voy a dar las dos alternativas o me hace un ensayo de todo el módulo ¿qué le pareció el módulo? ¿qué aprendió del módulo? ¿qué cosas tiene para criticar para aportar? ya 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 es como usted enfoque lo que yo quiero y acuérdenme que yo al final al principio del curso dije que al final usted me tenía íbamos a sacar la conclusión de qué es al fin la contabilidad qué es y ya cada uno lo va a determinar en su trabajo final que es lo que va a hacer ¿listo? bueno entonces pasamos entonces ahorita al el al último tema para dentro de ocho días sería tema ocho la empresa página cincuenta y cinco evolución del concepto de empresa la sociedad los tipos de sociedades que hay para aportar una empresa diferencias de empresa dimensiones conceptuales de la empresa la empresa como sistema análisis de los sistemas empresariales condiciones básicas de un sistema la empresa como organización y el tema diez mire que la del ocho salta la diez no hay nueve la partida doble y tema once evolución de las formas de representación y contabilidad la profesión y la educación y la educación contable en Colombia vamos a mirar cómo ha evolucionado la contabilidad en Colombia la historia la historia la profesión contable o sea nuestra profesión cómo empezó la historia de la de la formación profesional contable en Colombia cómo cómo arrancó hasta el final sí es que ya vamos a terminarlo y va a lo más largo porque hay hay unos que me dicen que repiten las cosas entonces que no tienen de qué hablar cambio en la educación contable la educación contable creo que hasta ahí ya y aquí ya viene la la investigación en Colombia sí vamos a terminar el módulo ya o sea a las 54 de las 54 hasta la bibliografía no hasta aquí ya creo que hasta que hasta las 90 hasta las 90 92 ya este es Rosarios hasta las 92 ajá 92 54 a las 92 o sea ahí sí tenemos temas suficientes para que no digan que le repitieron lo que o sea yo le aconsejo que por cada tema haga algo porque si algo le quitó un tema al otro mire que yo siempre veo que ya hablo mucho por ejemplo hoy Javier hoy Javier se merece de 5 porque intervino muchísimo hizo unos muy buenos aportes lo mismo que que Pilar entonces yo los paro para que los demás tengan de qué hablar entonces no va a coger un solo tema porque entonces le cogen el tema y se queda sin más temas le aconsejo que como está la parte extensa coa de todos un poquito cosa que no se quede sin hablar de acuerdo o sea de todos los temas tenga su su investigación allí para que si alguien le habla lo mismo suyo entonces diga ah no yo ya ya me lo hablaron entonces hablo otro hablo otra cosa me preocupa el silencio de Valeria cuando Karen ha hablado ha hecho unos muy buenos aportes pero Valeria que pasa con Valeria Valeria señor porque usted casi no participa por allá en una clase sacaste un 4 profe lo que pasa es que si yo prendo el micrófono acá todo el mundo habla entonces es muy maluco es demasiado maluco y entonces uno ahí uno siente que 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 usted no me entiende o que los compañeros no me entienden pero usted tiene que decir en su casa la niña Valeria va a estudiar por favor se me callan o se van o usted cerrarse en el cuarto porque le va a perubicar porque a mí no tiene un 4 más el parcial lo califico es el fin de semana más como la verdad hay una de parcial y pues ahí sí si le queda bajita no así que es culpa mía oye sí yo entiendo profe bueno entonces jóvenes ojalá dentro de 8 días se desquite es más dentro de 8 días usted va a ser la primera que va a hablar bueno déjale profe yo hablo bueno listo yo creo que ya terminamos el módulo entre 8 días entonces empiezo a hacer el trabajo que les dije ya tienen aquí porque me gustaría mucho ver a ustedes si ven necesario que las teorías contables se den la parte epistemológica no solamente de números yo pensaba que eran números y usted que dentro del pensum mire que están estas teorías contables seminarios de investigación metodología de investigación yo quiero escucharlo a ustedes y si ven productivo pues esta materia ¿no? yo siempre he dicho que te hace a vos un profesional íntegro a mí siempre me dicen ¿qué estudiaste? contabilidad yo voy mal para los números y en realidad mire que ustedes números que ven pues la matemática es 1 y 2 y en la parte profesional de pronto cuando va a hacer un proyecto pero ¿qué hace? sumar resta multiplicar y dividir ¿cierto? o sea que no es la percepción que tienen pues que ah los números sí tienen números claro en la parte financiera pero mire que hay otros aspectos epistemológicos que te dan que dan otros argumentos y les decía la vez pasada que es otro camino a seguir dentro de la profesión se puede volverse un investigador y por eso los últimos temas que hablan de la educación en Colombia ¿cómo empezó la educación? ¿cómo evolucionó? ¿cuáles son los temas de investigación? contables entonces si no hubiera temas de investigación no existiría dentro de la contabilidad ambiental no existiría la contabilidad forense entonces mire que eso hemos evolucionado ¿no? y e importantísimo también pues mirar el cierre de que usted me diga ¿cómo toma usted su carrera? siguiendo el carácter polisémico ¿cómo lo toma usted? ¿y por qué? ah prove yo lo tomo como una técnica por esto y esto y esto o yo creo que eso es un arte por esto y esto o prove yo creo que escrito ¿no? yo creo que eso tiene un poquito de todas porque hace esto hace lo otro bla 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 usted me va a enfocar me va a enfocar ¿cómo la ve usted hoy? después de haber visto su teoría contable uno ¿cómo ve ahora su carrera? yo imagino que no se imaginan ni en la vida cuando se entran a estudiar esta carrera usted dice me dice no voy a estudiar y a llevar contabilidades y a hacer declaraciones de renta y lucha que se encontró con otra parte que es la parte epistemológica que es la que usted lo enriquece y yo creo que ha sido productivo mire desde la época primitiva empezamos a ver el desarrollo que ha tenido la contabilidad concluimos que la contabilidad fue Venecia aprendimos que haga la tarja la terraja bueno en fin o sea te hace un profesional íntegro entonces mire que le estoy dando unos argumentos a usted para que en su trabajo usted me diga oh interesantísimo es que yo tenía la percepción de que yo venía a ver contabilidad solamente era por por números y hacer estado financiero y llevar las contabilidades de las empresas y lo que usted también está enriqueciendo de su ser está enriqueciendo ¿no? por ahora cuando digamos teoría contable 2 van a ver que también es un tema muy importante a enfocar listo entonces no es más muchachos creo que son las 9 y 13 minutos vamos a descansar que pasen una buena noche ahorita subo la grabación nos vemos dentro de 8 días listo gracias profe muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego María Fernanda chao profe chao Valeria chao profe yo tengo una pregunta yo le puedo entregar los dos los dos trabajos digamos por decir el ensayo y el trabajo final el ensayo de todo de todo la ah bueno hágale pues ¿sí? hágale pues hágale pues gracias hasta luego profesor very much gracias